este es vuestro rey lo que pasa es que este no está ahora este mandaba antes espera hombre que le estáis picando a tu padre y a tu madre una cosa este es el que manda ahora este mandaba antes este es el que manda ahora este, este y si lo veis por aquí no hacedle cazo a que os lo quita todo os lo quita cógela, cógela chucone, cógela ole, ole su padre, ole que eres español hola mira te trae una banderita, cógela su padre ole, ole amigo, toman pares ole sus cógones, que te la ha traído pa ti, llévatela ahí que tú eres español, que la lleves pa ti, pa ti, ole, ole oi, Tuhan a creer, miami, muai, muai, muai la vuestro rey ganaste la